El siguiente es un caso paranormal impresionante que ocurre en el municipio de Nechahualcóyotl, Estado de México, en donde una cámara de seguridad capta algo increíble. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un cielo nocturno nocturno se deja ver una especie de ovni que parece que está aventando un rayo de luz verde al suelo. Vamos a ver. Mientras graban una especie de fogata un fantasma aparece en el lugar esto fue lo que sucedió. Gracias. 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 La persona en Francia graba un video enseñando una de sus muñecas antiguas. Esta tiene un comportamiento aterrador con ella y lo que se registra es impresionante. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Gracias. 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 o sea, por decir, hacia el oeste, no, hacia el este, estaba apuntando ahí, como con un instrumento, un celular o algún parecido. Digo, los celulares, todos lo sabemos que son tecnologías de ingeniería inversa. Lo dijo el mismo Peliporso, cuando desclasificó la información de que los celulares, las computadoras, todo lo que es la vía de energía por lo que se comparte en los circuitos, fueron extraídos de las naves que derivaron, o sea, para, de alguna manera, sustraer la supertecnología extraterrestre o de ingeniería inversa, la convirtieron. Entonces, ¿por qué decir? Pues ellos también tienen instrumentos parecidos a un celular, una tablet, etc. O sea, que es una innovación que posiblemente no pierda vigencia en cuanto a utilizar un instrumento. Vean, trae un traje oscuro, plateado, negro, no lo sé. Observa el pelo, no sé, duela hacia atrás. Está el traje oscuro, como les digo, y se ve cómo hace contraste con el pelo, o la cabeza, o la cara, que es blanca. Por eso, pues digamos que son los seres blancos altos, los que hablo JP, que están trabajando. De hecho, miren, las manos, en las manos no traen guantes ni nada por el estilo. O sea, las manos se ven como blancas también. Muy delgado, o sea, también el ser es un animal, ¿verdad? Miren, ahí están los otros seres, allá atrás. Ahí están. Eso porque dijo la chica también, que había más seres ahí, pero que estaban mucho más arriba. Miren, ahí están, que solamente se le observa la cabeza. Miren, ahí están, ahí se están moviendo, se están moviendo. O como si trajeran algo ahí, un instrumento también. En fin, esta es la imagen impresionante, ¿no? Y lo podemos ver. Luego, el ser, pues, baja por esta parte, ahí por donde se ve que no hay ningún camino. Y de hecho, ya se andaba cayendo, miren, ahí. Ahí se ve, ellos mismos mencionan, ¿no? Se va a caer, se va a caer. Pareciera que tropezaba. Ahí va, miren. Y ahí, pues, ahí pude ver yo, claramente, con el contraste de las rocas y todo, de que traía, o tenía el pelo largo y blanco. Luego se va a subir a un, a esa especie, como de piedra gigante, un peñazo, que es la que les digo, da, a la playa. O sea, ahí bajó y se fue a la playa. ¿A dónde iban? No sé. ¿Observen? Miren, o sea, es, es blanco. Tiene de las manos blancas también, miren aquí. En esta repetición. Ahí cuando se mueve. Ahí está, miren. Aquí abajo podemos ver la parte de la mano. Y es blanca. Y el pelo, pues, se ve la cabeza blanca totalmente. El pelo tiene, y además es muy alto, sí es muy alto y tiene, un cuerpo muy delgado, ¿no? Muy, muy delgado. Como para ser, bueno, los grises también tienen el cuerpo delgado. Pero le voy más a que es un, un alto blanco. De los, de la categoría de los nórdicos, ¿no? Como se menciona. Bueno, se dice, amigos. El horror de la noche es un programa de radio que se transmite en Aguascalientes y presenta un caso aterrador. Vamos a escucharlo. Buenas noches. Gracias por llamar, horror, a la medianoche. Hola, buenas noches, Flavio. Mira, tengo un mes viviendo aquí en Aguascalientes y, este, apenas me animé a hablarte. Hola, gracias. Este, casi a los pocos días que llegué aquí te sintonicé. Mira, que yo tengo un problema hace aproximadamente cinco años. Viví en Terranco, Aguila. Y, este, pues, una noche salía a trabajar, bueno, era madrugada, trabajaba en una fábrica. Y, este, había tres esquinas así en diagonal. Y, de repente, pues, ya se me había hecho un poco tarde, me había dejado el transporte. Se me olvidaron unos lentes y regresé a la casa y en una esquina vi a una señora parada de negro. Este, pues, me imaginé que tal vez era alguna vecina barriendo o no sé. Cuando iba a cruzar la calle, vi a la señora que como que tuvo una reacción de susto. De repente, empezó como a correr. Entonces, a mí se me hizo extraño. Volteé y no tenía pies. Estaba así como desvanecida. Me asusté y desapareció. De repente, así, ante mi vista, esto ya hace como cinco o cuatro años. No sé qué hacer. La veo cuando voy a la tienda, cuando salgo, cuando voy a trabajar. Todo el tiempo. Yo no sé qué hacer. ¿La está viendo en este momento? Ahorita, en este momento, cuando venía para acá, sí. Ahorita estoy aquí sola, pues, no veo nada. Pues, ya es de madrugada, pues, ni gente ni nada. Pero, no sé, yo ya, ya no sé qué hacer. Y no sé si haya sido buena idea llamarle. Eh, mire, ahorita está aquí en la esquina y yo ya tengo miedo. ¿Ella está ahí en la esquina? Sí. Y nunca se me acerca y se está acercando. Repita conmigo. Se me hace que no fue buena opción llamarle. No tenga miedo. No, ayúdeme. Glorifica mi alma al Señor. Dígalo. Ayúdeme. Dígalo. ¿Qué le hace? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.